Hola, mi nombre es Eddiar, pero antes que nada, buenos días ¿Cómo están todos? Yo muy bien, ustedes comentan aquí abajo cómo están el día de hoy Bien mal, tristes, felices, enojados Yo regreso a clases el día de mañana, así que decirme suerte Obviamente, obviamente va a ser un live Creo que tampoco ustedes están en clases presenciales, ¿verdad? Si me imagino, si no, comentan aquí abajo Si tú ya vas a la escuela Pero bueno, no, eso no es lo importante Nada que ver con lo que les estaba comentando El día de hoy, vamos a robar arte Inquietos, chicos, así es Pero, antes de eso, dale like al video Porque es bastante importante que les like, ¿sabes por qué? Porque así yo traigo más videos seguidos Y todos felices, todos contentos Y aparte robamos más arte Así que, vamos a darle Vamos a ir a conseguir un auto deportivo Para poder robar el arte, ¿saben? Para poder robar el arte, el arte Así que es bastante importante robar el arte Para que nos paguen un dineral Van a ver el carro que voy a ir a Tomar prestado, obviamente Tomar prestado ahorita, obviamente Tomar prestado Y aparte van a ver el dinero que vamos a ganar O sea, va a ser totalmente una locura Estoy listo, estoy listo Supuestamente está aquí Aquí está, aquí está, aquí está Ok, ok Espero que no vaya a ver nadie Porque como saben Sí, ahí está, ahí está Este es un hotel, señores Este es un hotel Hay varios carros deportivos, la verdad Pero este va a ser mío Y en este momento, procedamos Perfecto, perfecto Recuerden, este es un tranquilizante Va a despertar en tres horas Vean esto, es una belleza Comenten cuál es el nombre de este auto La verdad, yo pienso que es un bocho Está fácil, hermano Está fácil, es un bochito Pero ahora creo que ha llegado el momento De irnos a cambiar Que eso es bastante importante Cambiarnos de ropa Para que nos den cuenta Quién va a robar el arte Porque esa arte Una persona nos llamó y nos dijo Que si nosotros Nos podíamos aventar esa chamba Y yo le dije Hermano, estás hablando con el número uno De este GTA V Para ese tipo de cosas Y bueno, bueno Aquí estamos contratados Y eso me hace muy feliz, la verdad ¿Qué onda, Pepe? Yo digo que el traje está bien Nada más Parezco John Wick, ¿no? No sé si se dieron cuenta Pero ya encontré Que me había robado Los muebles de mi casa Sí, no sé si había visto Los videos anteriores Siendo Invisible Policía Federal La, la, la Una locura En esos videos Que subí hace unos días Si no los he visto Ve a verlos Me robaron los muebles De mi casa En serio No tenía cama No tenía tocador No tenía armario Fue un desastre Pero encontré al tipo, ¿no? Le encontré al tipo Le dejé una advertencia Pero ahora Lo que me va a hacer más feliz Es ir Al punto Donde está el arte Este es el rancho De madrazo A ver si no nos madrea Tiene seguridad Y todo, ¿ok? John Wick presente ¿Os saben? Me recuerda con esas máscaras No me acuerdo Cómo se llaman Pero me recuerdan Esas máscaras Me siento bien profesional ¿No? Ustedes también Vamos a entrar a la casa Vean, tiene prendido El aire acondicionado Vamos a entrar a la casa ¿Están preparados? ¿Están listos? Entramos a la casa Por el arte, ¿ok? Silencio, silencio, silencio Modo sigilo Que es bastante importante No sé por qué hablo Si me vale Perfecto, perfecto Lo tengo, lo tengo Epa ¿Vieron eso? Agarrando el arte Con estilo Sí, sí Con estilo Obviamente Porque la vamos a vender Vean ¡Oh! Se parecen a mí Hablando Hablando del rey de Roma Claramente No, hermano Esto es una señal Esto es una señal Robo de arte Profesional Y ahora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Muo sigilo? Continuamos Continuamos Wow, estas pinturas Yo no las había visto Se han metido a esta casa Y las habían visto ¿Por qué yo no, cuate? Yo no las había visto, hermano Ahí andamos ¡Ay, qué corte tan más fino! Me enseñaron en el kinder, hermano ¡Ay, no sé cómo hacer! Ahí está, perfecto Tenemos dos Y creo que son cuatro ¿Saben cuánto dinero Nos van a dar? Yo tampoco Yo tampoco Seguimos en modo sigilo Ok, espero no utilizar la fuerza Espero que no sea la ocasión Ok, ok Me voy a arriesgar, ¿eh? Me voy a arriesgar Está en su teléfono Está en su teléfono Si voltea es el final Si voltea es el final Perfecto Ahí está otro Está en la alberca Ok Si me llegan a ver Es mi final Eh... No sé No sé qué más Pero sería mi final Literalmente Ok Eso por aquí Eso, señora De la máscara verde ¿Vieron esa película? Está bastante bueno ¿Qué onda? Vean esa muñeca Tiene agarrado a alguien así ¿Qué? Agarra la onda ¿Quién? 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 Cuidado, eh Cuidado ¡Oh! ¡Mamadísimo! Ok, no la llevamos No la llevamos Respeto cualquier pintura de aquí No sé quiénes son Ni quién sean Creo que es lo mismo, ¿no? Pero lo siento, lo siento Ahí está, perfecto Nos lo llevamos Y hasta el momento Llevamos 3 millones 239 mil Con 11 centavos ¿Pueden creer esta locura? Ok, ok Que nadie se dé cuenta Que nadie se dé cuenta Somos los más profesionales Creo yo Ok, vamos a salir Salimos de la habitación Con muchísimo cuidado Que prácticamente Nadie se dé cuenta O sea, me metí a su casa A la casa de madrazo Y el tipo que cuida No se dio cuenta Eso sí está loco, hermano Ok, ok Con cuidado ¡Corre! Hermano 3 millones 898 mil dólares ¿Cómo les queda la, hermano? Ok, tenemos que llevarlo A 5 kilómetros Espero que 5 kilómetros No hay problema Con que no me manden a nadie Con que no me manden a la policía 5 estrellas Ejército Marina Armada de México Policía Federal Guardia Nacional Ejército Mexicano Que creo que ya lo dije Espero que no me manden a nadie Porque si no Me les fugo, hermano ¡Me les fugo! Y ahora tenemos que llevar Esta ¡Ajte! ¡Ajte! ¡Permisito! Saben que yo una vez Viajé en una de esas ¿Cómo se llaman? ¿Campers? ¿Caravanas? ¿Cómo se llaman? Bueno, en una casa Ah, casa rodante Viajé en una de esas Y sí, como les comentaba Si me siguen en mi Instagram Que el link en la descripción O ETRFTW En cualquier lado En cualquier red social Ya me faltaba Recargar baterías Yo sé Estamos en medio De algo Algo extremo En la vida Usé todas las medidas De cuidado necesarias Claro que sí Y aparte ya Iba casi un año Que no salía Así que Sí, hermanos Ya lo necesitaba Por eso vengo full El día de hoy Perfecto Y eso es todo Se vienen cosas muy frescas ¡Vale! Ya me agarró la policía Hermano Vámonos 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 Ahora Lo que tenemos que hacer Es perder Estas cinco estrellas Pero pues Ocupamos un helicóptero ¿Saben? Aunque yo tengo un plan Pepe Ábreme No corras Voy a conseguir un helicóptero Aunque mi carro Mi bocho está blindado Pero ocupo un helicóptero O un jet ¿No? De hecho tengo algo Bajo la manga Que les va a encantar Les va a encantar Así Aquí se los voy a enseñar Claramente Debe estar por aquí Según yo recuerdo Lo había puesto por aquí A ver Déjenlo busco Déjenme pongo fresco ¡Geronimo! ¡No! ¡Ferrari! Ahora sí ¿Quién me andaba buscando? ¿Quién me andaba buscando? Nada hermano Bajo del agua No me encuentran Aquí tranquilo Reportándose Edgar Con el mayor robo de arte Del siglo en GTA V Nada Es una locura hermano Es una locura Claro que sí Ahí vamos Fresco Tranquilo Perdimos un Ferrari Pero Bueno Con el dinero Que acabamos de ganar Hermanitos Cracks Máquinas Fieras Rinocerontes Elefantes Jirafas Nos vamos a comprar Yo creo que usamos Para 30 Ferraris Pero bueno Eso no es lo importante Podemos comprar otros autos Claro que sí Pero ahora es el momento ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Me está siguiendo Un tío rencío Está nadando conmigo Para mí que este megalodón Ya se hizo mi amigo ¿Saben? No te como Porque me caes bien ¡Ay! ¿Qué onda? Y ahorita me come ¿Verdad? Fin del video Nada Tranquila Tranquila No voy a comer Todo bien Nada más que estoy nadando Por aquí Todo un profesional ¿Saben? Así es como nada Un profesional Por abajo del agua No lo ve la policía ¿Qué onda con el megalodón? Sigue nadando aquí al lado de mí Ya somos cuates Les digo Nada más Le voy a construir una pecera Y me lo voy a llevar a mi casa Poli ya no me paro Por favor Poli ya Bórrenme del mapa ¿Qué? Sigamos nadando Al cabo El megalodón ya es mi compa Ya tú sabes Deja tu like en este momento Porque el megalodón es mi compa Esperen Si el acte se moja Pues ya no es acte Es papel No manches A ver Espero que no se cancele El contrato amigos Nada más estoy esperando Que la poli me haga el pariño Que me ayude Que me la quite Creo que si los pierdo Creo que si los pierdo Si erró la transacción Me voy a esconder por aquí Miren ahí se va a hacer la transacción Aquí traigo el acte Ok es el momento Ya perdí a la policía Perfecto Perfecto Yo estaba justamente ahí Jugatecitos Y en el momento Atentos Deja el like Oh Los peloncines Ahí está 3 millones 898 mil Dólares Así es Esto se merece Un grandísimo like Por el buen Michael Like en este momento Crack Porque últimamente Me he puesto muy triste Amigos Tengo que admitirlo Los videos no están llegando Ni a 10 mil likes ¿Qué pasa crack? ¿Qué pasa? Antes llegábamos casi a 15 mil Así me siento yo Todos los días Que no llegamos Nada es cierto No en serio Dejen su like Es bastante importante Para el video Para que le llegue más gente Y eso me motiva muchísimo A mí a seguir trayendo Videos diarios Como es de costumbre Aunque ya mañana Entré a la escuela ¿No? Pero si ustedes apoyan Dan muchos likes Y en cada video Llegamos a más de 10 mil likes Que siempre les digo Dejen su like ¿No? Pero nunca les digo Tenemos que llegar A más de 10 mil likes O cosas así Pero porque yo confío en ustedes Y sé que lo vamos a empezar A lograr de este video En adelante Así que sin más que decir Y sin reírme tanto Nos vemos el día de mañana Con mi primer día de clases Y les cuento Qué tal me fue Así que nada Cuídense mucho Sígueme en todos lados Mi nombre es Edgar Y nos vemos El día de mañana Con un video nuevo Ahora sí Suscríbete Ay sí es cierto Suscríbete Sígueme 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 Sígueme